Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Si Cocorizo no comienza a anotar, este es el jugador que podría quitarle su lugar. El nuevo delantero de los Diablos Rojos, Carlos González, aún no puede hacer su presentación como goleador y si no marca en su siguiente partido, Ambris podría tomar la decisión de mandarlo a la banca. Ignacio Ambris demostró el torneo anterior que jugador que no esté en buen nivel futbolístico, sería enviado a la banca, y este torneo será de la misma manera. Si el técnico choricero decide enviar a Cocorizo a la banca, pondría a Camilo Zambetso de titular. El brasileño ya lleva un gol en el torneo y ha jugado menos de la mitad de minutos que ha disputado el paraguayo. La afición escarlata es muy exigente con sus jugadores y es por eso que ya empiezan a meterse con el paraguayo. Si Cocorizo no marca ante Santos Laguna en la siguiente jornada, le empezarán a exigir, así como lo hicieron con el español Ian González. Por otro lado, Toluca se mandará a uno de sus jugadores para el partido de las estrellas. Salió la lista oficial de los 25 jugadores de la Liga MX que irán a los Estados Unidos a disputar el partido contra los de la MLS, y un jugador escarlata aparece en dicha lista. El entrenador que quedaría a cargo del equipo de las estrellas de la Liga MX será Diego Kovka, y él fue quien eligió al lateral izquierdo de los Diablos, Brian Angulo. El colombiano será el único futbolista en representación del cuadro choricero, figuras como Leo Fernández, Valver Huerta o Claudio Baeza, ni siquiera fueron tomados en cuenta. Este partido se llevará a cabo el miércoles 10 de agosto, por lo que no afectará a los Diablos en su calendario y Angulo podrá estar disponible para las jornadas que siguen. Por último, en conferencia de prensa, el atacante uruguayo Leo Fernández declaró que en un futuro sí le gustaría representar a su país en la Copa del Mundo, pero no en esta, pues ahora está pensando en los Diablos. Además, el uruguayo dijo que el paso de los Diablos rojos en el torneo apertura es aceptable, pero aún hay muchos detalles por mejorar y en ese camino, lo fundamental para el plantel es mostrar una mejor versión, acompañada de buenos resultados. El uruguayo fue claro, Toluca no saldrá con la etiqueta de favorito en el duelo correspondiente a la fecha 3. No me gusta el término de favorito, soy muy uruguayo en ese sentido, me entrenaron con esa mentalidad. Yo lo veo como un partido más que debemos ganar y lo demás lo debemos mostrar dentro de la cancha, debemos ganarlo y ahí vamos a mostrar si somos favoritos o no. Para la jornada 3, los choriceros no podrán contar con el capitán Claudio Baeza, que está suspendido, sumado a que el duelo se jugará en un día y horario no habituales para los choriceros. Debemos no caer en excusas, eso depende mucho de la mente de nosotros. Jugar contra todo, trabajar para cada partido, agarrar lo que el técnico de y no poner excusas. El equipo va en crecimiento, pero aún nos falta, declaró en conferencia el charrúa.